Bienvenidos amigos de Gralek y les traigo en este caso un nuevo deck profile aquí al canal y es en base a un deck que la verdad me llamó muchísimo la atención especialmente cuando hicimos el entre comillas el vídeo con todo ahora el stream con todos los decks en este caso que es el deck de Cherubimon, Cherubimon es un deck la verdad bastante bueno, está bastante divertido lo que lo estuve probando obviamente tiene mecánicas para jugar rápido, obviamente tiene el tema de la alliance y todo que lo hace muy agresivo en este caso el deck entonces dije ya lo voy a intentar armar, obviamente me faltan algunas poquitas cartas que no son prioritaria de momento pero por eso en este caso algunas vienen en proxy, pero tengo la gran mayoría del deck estaba si traía o no en este caso el profile del Cherubi ahora porque en dos semanas más se va a actualizar para BT17 entonces igual lo voy a traer en este caso para BT17 pero son prácticamente cambiar 3 cartas pero igual lo voy a traer en este caso acá al canal porque sale un antilamor nuevo, así que vamos ya de lleno a ver como... como tengo el deck, lo he estado testeando como digo y está super super divertido en cuanto a los huevitos solamente estoy jugando 4 de momento, son 4 copias del Kokomon de EXFORT el efecto de edad que tiene es que en nuestro turno, una vez por turno, cuando uno de mis efectos supenda a uno de mis Digimon robo en este caso una carta, así que como ya saben el mazo es de Alliance y Alliance siempre te va a terminar suspendiendo en este caso un Digimon es un motor de robo la verdad bastante bueno, como digo el deck como es tan rápido no he necesitado de momento utilizar el quinto huevito, aunque claro obviamente una de las setter me obliga por lo menos a jugar 5 huevos pero vuelvo a repetir, no lo necesito la verdad de momento, pero el que le quiera colocar en este caso el quinto huevito sería el Kokomon de EXFORT para que lo puedan también agregar, pero yo de momento como digo estoy utilizando este la verdad porque es un motor de robo bastante bueno en el que si siempre vamos a estar suspendiendo, suspendiendo nuestro Digimon ahora en cuanto a los rookies, son 4 copias del Kokomon de EXFORT se ha jugado por 3 y evolucionado por 0 y tiene 1000 EDP el efecto en play que tiene es que miramos las primeras 4 cartas del deck nos haríamos en este caso una carta de 2 colores verde a la mano y un Tamer que contenga a la Susie en el nombre o Shu-Shun-Wong, pero mejor Susie que contenga en este caso como digo a la Susie en el nombre así que la verdad viene bastante bien porque por lo menos nos permite llevarnos un Digimon o también una carta de 2 colores y aparte la Tamer, así que es tan interesante y el efecto de dado que tiene es que en nuestro turno cuando un efecto de Alliance haga suspender en este caso uno de nuestros Digimon puede evolucionar en este caso a el Digimon que está arriba reduciendo su coste de evolución en 2 entonces también está bastante bueno porque si se dan ciertas combinaciones desde el level 4 gracias al efecto de este y a la Tamer también podemos saltar del level 4 al level 6 en un solo ataque, así que no está mal estoy jugando igualmente dos copias del Lobmon del Starter de Mega Gargomon se juega por 3, dige evoluciona por 0 y tiene 1000 EDP bueno, dige evoluciona por 0 también desde un Kokomon el efecto que tiene Main es que en nuestro turno una vez por turno a uno de nuestros Digimon le da Alliance entonces literalmente esta carta también es bastante buena por cierto, los Digimon sí pueden tener en este caso doble Alliance así que está bastante bien porque con la tontera podemos girar 2 Digimon para poder pegar 3 checks entonces la verdad está bastante interesante incluso le puede, bueno obviamente el stack grande es el que vamos a dar a Alliance para poder pegar porque sí, para que no choque y es una carta la verdad bastante buena pero más en este caso estoy priorizando evolucionar atacando por eso solamente estoy jugando 2 de estos y el efecto de dado que tiene es que en todos los turnos cuando este Digimon está suspendido gana 1000 DDP así que no está nada mal tampoco estoy jugando 3 copias del Terriermon de EX5 si mal no recuerdo si, no, EX4 ahí está se juega por 3, dige evoluciona por 0 y tiene 1000 DDP el efecto en play que tiene es que miramos las primeras 3 cartas del deck si mal no recuerdo no, las primeras 4 cartas del deck al igual que este nos agregamos a la mano una carta de 2 colores que contenga verde y además un Henry pero no estoy jugando Henry es más o menos exactamente igual que este pero este se agrega la Susie, este se agrega el Henry y este nos permite llevar en este caso una carta de 2 colores y este también y el efecto de dado que tiene es exactamente el mismo de este que cuando uno de nuestros Digimon activa el Alliance el Digimon que está arriba puede evolucionar reduciendo en este caso su coste de evolución en 2 a un Digimon por si acaso a un Digimon de 2 colores ¿vale? para que obviamente lo tengan en cuenta y tiene que ser verde si mal no recuerdo si, verde por si acaso y también, bueno en cuanto a los Digimon verde estoy jugando 3 copias de Terriermon Assistant de EX4 se juega por 3, dige evoluciona por 0 y tiene 1000 DDP el efecto que tiene es que en mi turno cuando un efecto en este caso suspenda a este Digimon uno de mis Digimon gana 4000 DDP o sea, es para darle mucho más en este caso DP al Digimon que está atacando y aparte el efecto de dado es exactamente el mismo de estos dos que en nuestro turno cuando un Alliance suspende en este caso uno de nuestros Digimon el redujo el coste de evolución a un Digimon de color verde o sea, el Digimon más bien dicho que está arriba de 2 colores así que puede evolucionar perfectamente por eso que en este caso en este deck estoy privilegiando el cierto modo de evolucionar siempre pegando que más o menos para dar la aceleración lo más rápido bueno en cierto modo para acelerar más bien dicho lo que es volar rápido lo que son las security del rival así que no está mal y para finalizar 2 Digimon en este caso que igualmente no son de los colores pero igualmente ayudan 2 copias del Lucemon de BT4 si mal no recuerdo sí se juega por 13 tiene 10.000 DDP esta carta en este caso reduce su costo en play en 8 si tenemos 10 o más cartas en el trash pero prácticamente esta carta la vamos a jugar siempre on play por uno de los efectos el efecto en play que tiene es que hace recovery así que obviamente no está mal para un deck battle ese recovery viene muy bien y en todos los turnos este Digimon solamente puede evolucionar a un Digimon con Lucemon en el nombre pero no da exactamente igual porque no tenemos nada más entonces prácticamente solo para darnos ese recovery extra y aparte ese pequeño 10.000 DDP que tiene para poder hacer Alliance y el Cherubi como muchísimo DP y puede pasar arriba de varias cosas la verdad así que estos son los rookies en este caso que estoy jugando son 12 level 3 verde y los otros los 2 amarillos son prácticamente complementarios ahora en cuanto a los level 4 son 4 copias del Turujemonde y X4 se ha jugado por 4 Digimon y evoluciona por 3 de verde y de amarillo y tiene 4000 DDP Digimon y evoluciona por 2 desde un Lopmon y desde un Terriermon en el nombre porque es verdad que está Terriermon X y Lopmon X por cierto no estoy jugando Lopmon X porque la verdad no me llama la atención es así de simple prefiero como digo tener esos para evolucionar siempre pegando la verdad el efecto que tiene es que tiene Alliance que ya saben que suspendemos uno de nuestro Digimon para darle el DP de ese Digimon y aparte un check extra al ataque así que el Alliance no está nada mal y el efecto que tiene es que al final del ataque una vez por turno si tengo otro Digimon suspendido en el campo le quito 2000 DDP a un Digimon oponente hasta el final del turno tampoco está mal porque podemos en este caso destruir un Digimon chiquito así que en ese aspecto la verdad viene bastante bien estoy jugando igualmente 3 copias del Digimon de EX6 se juega por 5 y evoluciona por 3 de verde y de amarillo y tiene 5000 DDP y evoluciona en este caso por 2 desde un Lockmon o desde un Terriermon en el nombre el efecto Onplay y buen Digivolving suspende un Digimon oponente este Digimon no tiene Alliance pero por lo menos en este caso puede intentar suspender algo o algún Blocker o cosas por el estilo si lo logramos tirar al campo por alguno de nuestros efectos así que no está mal y el efecto que tiene Heredad que cuando atacamos una vez por turno un Digimon oponente le quito 2000 DDP no está mal también al final bueno este es atacando y este en este caso es el final del ataque por lo menos podemos intentar quitar DP quitarnos a Digimon chiquito así que bien por ese lado y estoy jugando igualmente 3 copias del Wendigomon de EXFORT se juega por 4 Digimon evoluciona por 3 de verde y de morado y tiene 4000 DDP Digimon evoluciona por 2 desde un Terriermon o desde un Lockmon en el nombre el efecto que tiene es que tiene Alayas lo único que hace es exactamente lo mismo que este pero el efecto que le he dado es diferente que al final del ataque una vez por turno puedo en este caso si tengo otro Digimon suspendido en el campo puedo retornar un Digimon verde desde el Trash a la mano es una carta muy buena por lo menos para poder en este caso reciclar no estoy utilizando el Wendigomon de Starter que también está interesante más en cierto modo le estoy dando prioridad también a este que puede suspender cuando cae y también a los 2 Digimon que tiene Alayas para obviamente poder activar la seriedad de los Level 3 así que estos son los Champions en cuanto a los Level 5 son 4 copias del Antilamon de EX6 se juega por 8 Digimon evoluciona por 4 de amarillo y de verde y tiene 8000 EDP Digimon evoluciona en este caso por 3 desde un Turujemon o de un Wendigomon tiene Alliance también y el efecto que tiene es que cuando Digimon evoluciona puedo en este caso desde la mano jugar un Digimon de nivel 3 o menor no sabemos nivel 3 o menor de nivel 3 verde o amarillo sin pagar el coste o sea solamente por evolucionar así a los Random podemos tirar a este y tener un recovery extra así que obviamente en ese aspecto la verdad está bastante bien aparte se pueden ir armando ir armando cositas porque por ejemplo ya tenemos bueno cualquiera de esos que esté en el campo que esté este que esté así S por ejemplo ya por este le damos Alliance a S vamos a pegar vamos a suspender a este vamos a evolucionar a este en este caso por uno por el efecto de él voy a jugarlo a él y por el segundo Alliance en este caso lo voy a volver a suspender y pego 3 checks entonces la verdad en ese aspecto ayuda mucho el tema de la como digo de la heredad especialmente de los level 3 para llegar rápido a lo que queremos e intentar reventar rápido la security del oponente y el efecto que tiene es que al final del ataque en este caso puedo subir a la mano otro de mis Digimon suspendidos para jugar desde la mano sin pagar el coste un Digimon de nivel 3 que sea bits en los trades sin pagar el coste y prácticamente los Digimon nivel 3 que tienen bits en los trades son estos me falta uno esos todos estos son bits entonces siempre lo voy a terminar en este caso tirando al campo por el efecto del antilamón y me subo a la mano el Lucemon para después tener otro recovery extra entonces podemos en este caso ir reciclando perfectamente el Luce bajar al Terriermon ir activando en este caso efecto de búsqueda cosas por el estilo así que obviamente en ese aspecto va bastante bien porque vamos rotando mucho los Digimon en el campo de hecho el antilamón nuevo hace algo parecido pero si no recuerdo en vez de la mano desde el trash por si acaso y para finalizar son 3 copias del antilamón de EXFORT se juega por 8 y evoluciona por 4 de morado y de verde y tiene 8000 de DP y evoluciona en este caso por 2 desde un Digimon que sea nivel 4 de 2 colores así que en este caso bueno de 2 colores de verde en este caso así que no está nada mal porque puede evolucionar perfectamente del Turujemon o del Wendigomon sin problema el efecto que tiene bueno también tiene alayas al igual que este y el efecto que tiene es que al final del ataque puedo jugar en este caso un Digimon de nivel 3 desde el trash verde sin pagar el coste la diferencia por ejemplo de este que puedo jugar por lo menos el Lucemon con este no lamentablemente no lo puedo jugar pero igual no está de más y el efecto que tiene es que al final del ataque una vez oportuno si tengo otro Digimon suspendido en el campo retorno un Digimon verde desde el trash a la mano exactamente lo mismo que hace el Wendigomon y no estoy jugando este Antilamon porque la verdad al ir rotando tanto los Lucemon no lo necesito en sí por lo que testeo no lo necesito es un recovery y sí al final del ataque pero tanto voy rotando el Luce que de momento no lo necesito la verdad y aparte de que prácticamente ese Antilamon va a terminar saliendo en un par de semanas porque va a terminar entrando el nuevo y aparte en este caso estos Antilamon también salen y entran el nuevo entonces estos son los level 5 que estoy jugando ahora en cuanto a los level a los level 6 son tres copias de Cherubimon Ace de EX6 se juega por 7 y evoluciona por 4 de amarillo y de verde tiene 12.000 EDP el efecto bueno y evoluciona más bien dicho por 3 desde un Antilamon así que por eso también estamos jugando puros Antilamon y por 1 evoluciona desde un Cherubimon morado ojo Cherubimon no Cherubimon ex Antibody así que por si acaso hace Blast Evolution en el turno oponente también tiene Alliance y el efecto on play o when digivolving es que puedo jugar en este caso desde la mano un Digimon verde o amarillo sin pagar el coste y ahí es donde otra vez en este caso termina entrando el Lucemon y luego hasta el final del turno oponente a un Digimon oponente le quito 4000 EDP por cada otro Digimon que yo tenga en el campo o sea prácticamente podemos bajar 8000 DP o 4000 DP o 12000 DDP hasta el final del turno oponente entonces lo hace igualmente bastante molesto el tema del de este Cherubimon me gusta mucho igualmente porque como digo puede bajar este se puede ir armando combos después puedo subirlo a la mano para intentar bajarlo por otro efecto al Lucemon entonces se puede venir haciendo bastante rotación en ese aspecto y el efecto bueno también tiene overflow que cuando esta carta sale del battle area pierdo 4 de memory es que es lo único malo este Cherubimon me gustó la verdad son dos copias del Cherubimon de starter se juega por 12 y evoluciona por 4 de morado y de verde y tiene 12000 DDP y evoluciona por 3 de un antilamón también tiene alliance y el efecto que tiene es que cuando evoluciona delete un level 4 o menor en el campo o sea puede ser tanto del oponente o de nosotros con este por lo menos podemos intentar igualmente deletear un bloque rival así que igualmente nunca está de más y aparte después de eso puedo jugar desde la mano o desde el trash un Digimon verde o morado de nivel 4 o menor sin pagar el coste entonces es otra alternativa más menos como para intentar reventar un Digimon oponente y nosotros obviamente tener otro Digimon en mesa y también estoy jugando dos copias del Cherubimon ex antibody de BT16 se juega por 13 y evoluciona por 5 de morado y de verde y tiene 13 000 ddp y evoluciona por 2 desde un Cherubimon también tiene alayas el efecto que tiene es que cuando evoluciona o cuando ataca una vez por turno puedo en este caso jugar un Digimon de nivel 4 menor verde o amarillo desde la mano o desde el trash sin pagar el coste aquí es donde nuevamente entra él entonces se va reciclando tanto que podemos intentar hacer un juego de recovery y se van dando cuenta lo podemos reciclar por lentilamone lo tiramos a la mano después cuando evolucionamos al Cherubimon lo tiramos a la mano otra vez después incluso cuando atacamos también lo podemos tirar a la mano entonces se va haciendo un bucle donde el lucemon nos va haciendo recovery a cada rato y aparte tenemos en este caso esos 100000 de dp para poder hacer alliance sin problema la verdad y que obviamente el Digimon no termine chocando y el otro efecto que tiene es que al final de mi turno una vez por turno si en el source tiene Cherubimon o la ex antibody en el source puedo deletear un Digimon oponente en nivel 4 o menor y por cada otro Digimon que yo tenga en el campo aumenta en uno ese efecto entonces es una carta la verdad bastante buena como para intentar reventar Digimon oponente y prácticamente casi siempre tenemos 2 3 Digimon extra aparte del stack entonces no está de más es una carta muy buena la de level 7 una copia de omnimon merciful mode de BT9 se juega por 15 y evoluciona por 6 desde amarillo verde azul y rojo y tiene 15000 edp y evoluciona por 3 un omnimon pero no exactamente igual cuando digimon evoluciona por cada Digimon en este caso nivel mega que tenga en el source delete un Digimon oponente y después de eso regreso en este caso desde el trash al fondo del deck oponente hasta 10 cartas pueden ser en este caso huevitos también entonces por ejemplo para deck morado obviamente esta carta viene bastante bien para ir tirando cartas al trash al fondo del deck aparte también que esta carta si se da una cosa bastante extraña podemos tener este como este evoluciona arriba de este está bastante bien y este también puede estar arriba del del y con esto puedo delete hasta 3 big monoponente entonces si se da esa chance también en ese aspecto viene muy bien la verdad y le regresamos obviamente cartas al fondo del deck a nuestro oponente entonces es una techita igualmente bastante buena estaba viendo que otra cosa podría colocar y obviamente me llamó la atención el tema del del merciful y el efecto que tiene que al comienzo de nuestro el merciful así que esos son los digimon en este caso en cuanto a los timers estoy jugando una copia de la mini de bt1 se juega por 4 el efecto que tiene es el comienzo de nuestro turno no se te en 3 el efecto main que tiene es que si tengo un level 5 o mayor verde puedo suspender a la mimi si no tengo nada en racing buena en cierto modo pero por eso digo que estoy jugando solamente 4 huevitos también porque estoy jugando una sola mimi si jugara más mimi a lo mejor intentaría agregar otro otro kokomon el de ex6 y para finalizar son 3 copias de la suci de ex6 se juega por 4 el efecto en play que tiene es que miramos las primeras 3 cartas del deck nos agrimos a la mano un digimon que contenga beats beats skin holy beats o cherubi en este caso en los trades a la mano y el resto de cartas se va al fondo del deck igualmente es un buscador bastante bueno no está de más el único problema obviamente es que se juega por 4 pero tampoco está de más la verdad aparte el otro efecto que tiene es que en nuestro turno cuando holly beats o beats skin o cherubi en los trades para reducir en este caso su coste de evolución en 2 es lo que yo explicaba recién por ejemplo ya si tenemos por ejemplo ya el lock mon tenemos turu gemo bueno obviamente tenemos el huevito acá tenemos ese no se ya y tenemos obviamente a la sucia en campo pegamos con esto hacemos alliance activa su efecto robamos por este efecto de él voy a terminar evolucionando acá perfecto trigger vamos a tirarlo a él después como suspendió un digimon por alliance voy a usar el efecto de ella y prácticamente atacando evolucionando solo por 2 porque este te reduce en 2 y este también te reduce en 2 evolucionando solo por 2 podemos en este caso saltar de level 4 a level 6 porque sí y más encima pegamos un montón de con un montón de dp entonces la verdad en ese aspecto viene muy muy bien la verdad porque se va armando extremadamente rápido gracias por lo menos a la a la tamer el deck es rápido y cuando sale esta es mucho más rápido todavía entonces se puede obviamente ir armando esa clase de de combos especialmente con colodion igualmente como digo la sucia es bastante clave por eso que tenemos también a los lockmon de ex6 que lo van buscando entonces solamente estoy jugando estos 4 también la verdad porque necesitaba espacio para opción no quería estoy jugando 7 opción pero no quería sacar ninguna la verdad estoy jugando dos copias de heaven jude jemen de ex4 que se juega por 7 si tengo un digimon o un tamer amarillo o sea verde en el campo exactamente igual al requerimiento de color el efecto que tiene es que a un digimon oponente le quito 6000 ddp y por cada color de digimon que yo tenga en el campo puedo volver a usar el efecto otra vez así que no está mal porque aparte tenemos digimon verde tenemos digimon amarillo también digimon morado o incluso el omnimon también el blanco entonces podemos bajar muchísimo ddp y el efecto que tiene de security es que a un digimon oponente hasta el final del turno le quita 12000 ddp obviamente esta carta en este mazo es extremadamente buena la verdad por todos los colores que que por lo menos se manejan estoy jugando igualmente tres copias de double tifon del starter de mega gargomon se juega por tres el efecto men que tiene es que miramos las primeras tres cartas del deck nos abrimos a la mano un digimon verde y también un tamer así que por lo menos tenemos chance igualmente de llevarnos o la suzy o la mimi por lo menos a la mano es la única forma de que tenemos para jugar a la mano perdón a la mimi el efecto que tiene de delay es que puedo jugar un terriarmon o un lockmon desde la mano sin pagar el coste entonces en ese aspecto viene genial porque podemos intentar jugar ah una cosa que se me olvidó la regla de esta carta es que se considera terriarmon vale entonces se me olvidó pues como digo esta carta solamente juega terriarmon y lockmon así que podemos jugar cualquiera de los 4 rookies verdes que terminamos que tenemos por lo menos así que es una opción la verdad bastante buena para también ir activando todo el tema de la alliance y el efecto de security es que aparte suspendemos dos cartas o sea dos demon oponente y esta carta se va al battle area entonces es como una flower cannon pero mejorcita en security así que literalmente viene bien ahora estoy jugando dos copias de green memory boots se juega por tres el efecto main que tiene es que miramos las primeras cuatro cartas del deck nos haríamos en este caso un demon verde a la mano y el resto de cartas se va al fondo del deck y esta carta se va al battle area el efecto de delay es que ganamos dos de memory y cuando sale de security se va al battle area estoy jugando memory boots porque uno no tengo training las training verde que tenía ya las vendí y dos porque ves en este caso que por ejemplo quedo con el level cuatro en racing me quedo dejan con uno de memory no tengo más digimon si no tengo el double tifon con una training no podría en este caso intentar hacer alliance entonces reviento la memory boots voy a tres pago tres juego un terremot o lo que sea y con eso en este caso puedo ya volver a hacer alliance para para ir obviamente haciendo los combos de por si que tiene este deck entonces por eso también uno bueno como digo no tengo la training y estoy jugando en este caso la memory boots ahí al que le convenga obviamente puedo jugar training o puede jugar la memory boots ya depende de cada uno entonces este de por si es la versión del que tengo del cherubimon está super graciosa la verdad está super divertido poder poder jugarlo llega rápido en este caso a su objetivo bueno como deck verde demasiado rápido pero llega muy rápido en este caso a su objetivo final que es intentar armar un stack lo más rápido posible pegar la cantidad de check con el stack grande lo más rápido posible y ya con esta carta y con uno de los level 3 que te hace evolucionar vas en este caso escalando muy muy rápido para reventar lo más rápido posible la security del oponente y aparte con un DP muy muy bueno que puede llegar hasta como 23.000 de DP si se te salen todas las opciones como el lucemon y cosas por el estilo así que amigos también te daré en este caso partiditas con este deck se irá completando de a poco en este caso las cartitas que me falten pero como digo está muy divertido y en un par de semanas voy a traer la actualización para BT17 así que espero que en este caso les haya gustado el profile sigan apoyando esta clase de videos y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos por la maestría el mundo está esperando a ti sé que un día el mejor seré y lo que debo hacer es creer en ti ¡POKEDON!